si julia rojas pregunta 1 cuando apareceré uno de tus vídeos como asistente ahí veré 2 si te enfrentarás al del paganer quien ganaría por el momento yo por una mejor edición pero quizás él aumente su edición con el tiempo 3 porque te suscribiste a mi canal sólo para saber yo creo que podrías crear vídeos en el futuro 4 crees que sea mejor que eliminen la ley copa yo prefiero que si lo eliminen yo quiero que eliminen la ley copa 5 que series de televisión te gustan me gustan series de toda clase mega bowser pregunta 1 subirás vídeos de lo cuento de un tema específico si uriel ochoa pregunta 1 quien gana de full spiderman versión peter pan quizás spider man 2 quien gana de full contra de stroke de dc de stroke es más habilidoso por lo que él podría ganar bernardo saraima verísimo pregunta 1 igual como te cae me caes bien 2 igual que opinas de cejas intero no me ofendo eres genial y espero que te vaya bien 3 igual quien gana entre jeren y melton contra ruby steven universe creo que es obvio pero el que opina ruby 4 igual como está bien 5 igual podrías hacer un torneo de personajes slasher sube ese personajes de caricaturas sería interesante un ejemplo de versus final humano contra arry warden tommy aniver o army quizás lo haga algún día gracias por la sugerencia 6 igual que programas usar en su edición wonder sale video editor javier carmona pregunta 1 batman ben affleck contra spider man en rio garfield con armadura batman sin armadura spider man con algo de dificultad 2 personajes favoritos aquí cree friends algunos serían ricky lundie snifles demon y esplendid 3 goku black contra antipapaleta contra sonic.exe gana antipapaleta 4 joker real legger contra jeffrey king quizás el joker 5 que opina super wario man no lo conozco así que no sé a tías carlos avalos pregunta 1 escucha esta canción en tus preguntas y respuestas https youtube.b barra 1008 hk 3k gracias y está genial 2 personaje de caricatura más poderosos que ha visto alguien x barbacoa el hiper pato rey destructor destello blanco wyrmo 3 mejores villanos según tú shredder salen black hat psycho de la serie original de max steel freezer danos dark side aves entre muchos más marco rocha pregunta 1 hola hola xp 2 tuviste a fin hotel 3 no pero pienso hacerlo 3 puede hacer que tan poderoso es black hat obviamente 4 quien gana entre el bubónico contra sabre wolf de videojuego killer instint creo que el bubónico bakugou angel caído pregunta 1 harás más vídeos de teorías o sea más vídeos como meter de goku en marvel o sea no quiero incluir que hagas la teoría si no estoy intentando decir si hagas más teorías por el estilo si xp joo pedro telini pregunta 1 slenderman 2018 contra de pool 2016 slenderman tendría ventaja por sus hacks aunque de pool por su inmortalidad y regeneración sería difícil de vencer 2 llenos anime contra alex mercero quizás llenos con dificultad smx mx mcmx kashix hdnr pregunta 1 venom 2018 contra el chapulín colorado quizás venom 2 el robocop clásico vs el black panther cinematográfico gana black panther 3 jason humano contra el joker contra michael mayers 2018 la versión que específicas no existe pero la versión de injustice vence a los dos slasers 4 magin kurugohan absorbido contra el doctor extraño de la tierra 616 y el cinematográfico gana con algo de dificultad del doctor extraño pero tendría algo de ventaja si usa la gema del tiempo 5 el escuadrón suicida del 2016 derrotaría a uber jason de la película con mucha dificultad si con mucha dificultad 6 godzilla 2019 contra duns de nuevos 52 7 las tortugas ninjas derrotarían al predalien con mucha dificultad depende de la versión de las tortugas pero si hay versiones que derrotarían con dificultad al predalien 8 predalien contra el escuadrón suicida 2016 si están con muchas armas quizás el escuadrón suicida con dificultad 9 el joker de los nuevos 52 contra blog y painter del origen y del remake gana joker 10 horny contra batman de los dos cortos contra el agente j gana batman aunque tendría dificultades al soportar los disparos del arma alienígena del agente j ben 10 eduardo pregunta 1 eduardo y yo soy bascón en el canal lápiz lazuli pregunta 1 cual trader fue mejor el de black widow wonder woman no se ambos me parecieron geniales ben 10 eduardo pregunta 1 o no entendí xp lucaerde pregunta 1 de 1 a 10 cuánto te gusta ruby le doy un 10 2 te gusta los animes god y si te gusta eso cuáles son tus favoritos si me gustan aún que no se me ocurre cuál decir ahora 3 tus animales domésticos favoritos algunos son perros y gatos 4 lápiz lazuli de steven universe contra fantasmático de ben 10 quien gana en tu opinión quizás fantasmático por sus hacks bakuro ángel caído pregunta 1 podrías recomendar mi canal en las primeras dos preguntas me preguntan quién gana entre ash williams contra matt cordell y victor crowley y ambos son derrotados por ash williams 3 haz una crítica sobre mi canal y quiero ser tu asistente si lo lees mi avatar quiero que sea el capitán america zombie ok ghost reader productions pregunta 1 somos amigos si lo somos 2 kinemaster o power director kinemaster 3 porque los face como avatar es uno de mis personajes favoritos 4 fútbol o tenis fútbol super pendi wise el payaso bailarín pregunta 1 me puedes hacer una promo obviamente 2 te gusta mi canal si 3 cuantos años tienes ya lo dije shayla cruz pregunta 1 bowser nupcial contra bowser es no conozco a ninguno 2 quieres ser mi amigo si 3 tu mayor meta cumplir si te refieren en youtube pues por ahora quiero entretener a las personas su que lo que entero 11 pregunta 1 ya hice mi versus para tu torneo ok 2 harás un versus de youtubers mi idea es andres 123 vs estropajo usa la versión de mi vídeo de sonic vs estropajo lo haré cuando pueda 3 harías horny contra stitches añade la supuesta batalla si amigo 4 sonic le gana a mario y times a luigi es probable que núclez le gana a wario quizás 5 murder jeff le gana a slendy board no conozco al segundo 6 podrías hacer que tan fuerte espea cock de scudges claro que sí y maria del roo pregunta 1 pascos productions contra irupe gamero irupe con sus hacks 2 mi avatar quiero es jeffre kill ok 3 harías un vídeo presentando claro que sí blanca albiana mereles pregunta 1 me extrañaste si es lenderman 2 en el futuro puedo ser tu asistente cuando tenga un nuevo pelu claro que sí solo dime cuál personaje quieres ser 3 cujet contra sans gana cujet 4 soy tu mejor amigo si xd irupe gamero pregunta 1 a nube es no sé x2 puedo ser asistente 3 mi avatar cupe a dache el rupe tiene armamento para la blog y painter de killer 0 5 pregunta 5 pregunta 1 para tu asistente chapie su cree epipasta favorito 2 que blog y painter prefieres el de origen o el de remake o el de versión sam el de sam 3 joker del 2019 contra joker de leto gana el joker del 2010 y 4 te caigo bien si los 6 xd pregunta 1 quien gana máscara contra slender sonic contra sonic punto exe gana la máscara bueno hasta aquí lo dejamos en de la i subscríbanse si no lo están a